6, 7, 8 La crítica al poder real Todo sobre la multitudinaria despedida a Cristina Vi el cierre de Cristina en una plaza colmada Para mí simbólicamente lo que pasó ayer fue muy grosso realmente Muy grosso, al margen del discurso da lo mismo Si es el mejor, el peor, uno más o lo que sea Simbólicamente que un presidente, una presidenta se despida En la plaza, con la plaza llena Yo no lo vi nunca en la historia ¿Por qué le genera tanta emoción este día lo que está pasando acá? Porque nadie hizo más que esta gente Nadie, yo estoy jubilado Decime, ¿qué gobierno hizo más que este? ¿Cómo cambió su vida en estos 12 años? Todo Tengo 62 años y pasamos muchas cosas feas O sea, hambre pasamos, pasamos falta de trabajo Con este gobierno nosotros tuvimos trabajo Venimos del Troika, ahora mi marido tiene su trabajo en blanco Todo, todo lo cambió O sea, imaginate, mirá a la gente Con esto te das cuenta ¿Cuándo, qué memoria tenés de que la gente despida así un gobierno? ¿Es el primer gobierno junto con Néstor que pensó en el pueblo? Algunas personas no se dan cuenta de lo que significó este gobierno para un montón de personas Cuidar el mercado interno Eso a mí creo que tengo una librería, me ayudó un montón Y la alegría, la felicidad de tanta gente Que recibió su filación, la Asignación Universal Todas las plazas tan alegres de la infancia de mi hija Siempre vinimos juntas Muchas gracias Cristina por luchar por un país más igual Falta un montón, pero hiciste muchísimo Gracias Gracias por tanta felicidad Gracias por tanto amor Los quiero, los llevo siempre en mi corazón Y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes Gracias a todos Cada vez que me imagino el momento de partir Se me cierra la garganta y me muero por pedir Que me mires a los ojos, que me digas sin decir Que lo malo fue tan bueno, que podrías repetir Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar Todo sobre la asunción de Mauricio Macri ¿Qué le pedirías al presidente? ¿Qué querés decirle? Deje de traer cosas importadas Porque me gustan ¿Qué cosas importadas necesitas? Melos ¿Qué cambio empieza hoy? El cambio en las medidas económicas, basta de planes Dijo que los va a mantener los planes Perfecto ¿Ah, dijo? Claro Y bueno, veremos La verdad que estoy re contento Porque aunque yo no voté por él Esto es una fiesta para la democracia, la verdad Sí, voté por Scioli Es un nuevo gobierno Se abre una nueva época Este no solo es un cambio de gobierno Es un cambio de generación Un cambio de actitudes Volvemos a la república Así lo siento Lamento que alguno no quiera estar presente O que la presidenta se haya ido como enojada No es la manera de contribuir A la continuidad de la república Dar el ejemplo Que todos queremos oír De un país unido Así que Sencillamente me siento Muy honrado De estar aquí Y poder asistir a este Durante la campaña, doctor Acontecimiento Cuénteme Camina siempre por el barrio Oiga Ustedes no lo saben Con esta historia no camino por el barrio Pero él es uno más de nosotros Bueno, muy bien Le sacó la foto A usted lo saluda en la calle Lo saludamos siempre Él nos saluda Emotiva despedida de Aerolíneas A Mariano Recalde ¡Bien! 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 Nick y una sana costumbre Puso exactamente así, por fin una postal del día de hoy, histórico Entonces pone esa foto y desde Casa Rosada 2003-2015 Que es el nuevo Twitter de la Casa Rosada que se fue Le ponen señor humorista, arroba Nick Gaturro Esa imagen de la plaza es ciertamente una postal de 1982 Y le manda las auténticas fotos, ¿no? No ayuda entonces a los que le dicen que es un vulgar ladrón de chiste Si roba hasta una fotografía Quiero decirte que vamos a empezar a hablar de que realmente hay unidad, de la unión Bueno, hay cierta responsabilidad de la gente famosa A él lo retuitean miles de personas Marcha a favor de Gils Carbó Movilización esta mañana y una concentración frente a la Procuración General de la Nación En apoyo a Alejandra Gils Carbó Primero que nos hace tanta falta, tanta falta Esa justicia que ella sabe administrar Después que es anticonstitucional Así que por eso estamos acá apoyando y para reafirmar los principios de nuestra lucha Que es memoria, verdad, justicia, legal Jamás justicia por mano propia Alejandra, te paso con Víctor Hugo Morales Hola, doctora, un gusto saludarla ¿Qué es lo que está viviendo ahí? Cuéntenos Bueno, mucha emoción, Víctor Hugo Por este respaldo Que nos da fuerza para enfrentar los ataques Y para seguir defendiendo este proyecto del Ministerio Público Independiente y Autónomo Para que podamos seguir defendiendo la presidencia efectiva, plena de los derechos humanos en todos los ámbitos Así que es lo que la gente está reclamando Una vez que tengo frío Por las noches sin dormir Como siempre en tu cabeza Hay palabras para mí Que me guían cuando sueño Que no me deja mentir Que lo malo fue tan bueno Que podría repetir Una vez más Volver a elegirme Y hacerme brillar Arranca 6, 7, 8 Con el corazón Mirando al sur Una verdadera multitud Llenó la Plaza de Mayo Como pocas veces se había hecho En los cálculos Cuando se trata de medir la cantidad de gente Entran 4 personas por metro cuadrado Cualquiera que haya estado ayer en esa plaza Sabe que también las leyes de la matemática y de la física Se pueden violentar Porque por momentos había 6, 7, 8 6, 7, 8 Personas por metro cuadrado Una vez más Volver a elegirme Y hacerme brillar Como no decírtelo Ignorar lo que nos pasa Como no pensar en vos Cuando estoy lejos de casa Como no decírtelo Un secreto mal guardado Lo que el viento nos dejó Me lo llevo a todos lados Y que me digas si no Vale la pena arriesgar Todo el silencio del mar Por tus abrazos Por tus abrazos Mi amor Vale la pena por tus abrazos Mi amor Mi amor Y que me lo llevo a todos lados Mi amor Gracias.